En esta ocasión quiero grabar un video tutorial de cómo poder registrar tu radio en Tuning Radio, valga la redundancia. Muchas personas de repente contratan un servicio de streaming con algunas compañías que no les ofrecen el servicio de registro en Tuning Radio o tal vez registran un streaming gratis, puede ser con las diferentes compañías que a veces ofrecen streaming gratis. ¿Verdad? Streaming de repente tal vez de 5 oyentes o streaming que tal vez pueden transmitir unas determinadas horas y luego se corta. Bueno, independientemente del servicio de streaming que tengas, va a ser la misma función para poder registrar tu radio en Tuning Radio, valga la redundancia. Para poder hacer esto nos vamos aquí a la página de Tuning Radio. Antes era un poco más fácil, ahorita no está muy fácil, pero tampoco está muy difícil. Entonces yo les voy a explicar cómo ustedes pueden registrar su radio en Tuning Radio. Ejemplo, ponen ustedes así como voy a poner yo en este caso, tuning.com. Ok, le dan Enter. Y les va a aparecer una página web así como esta. Ok, ustedes se van, agarran el cruzor aquí, o sea el mouse, le dan hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y le van a dar clic aquí donde dice Radio Difusoras. Le damos un clic. Luego nos lleva a esta otra nueva sección donde dice Broadcaster. Damos el cruzor para abajo. Aquí dice lo siguiente. Actualizar, adherir un podcast o si no, un podcast o si no adherir una estación. Ok. Entonces como no tenemos una radio, en el caso que tengamos una radio, le damos clic aquí y actualizamos los datos. Esa es la forma de actualizar. Pero en el caso, como la vamos a registrar, le vamos a dar aquí, ADD a estación. Adherir mi estación. Entonces nos va a aparecer lo siguiente. Ok. Si usted no lo entiende aquí, pues no importa. Si está en inglés, usted tiene un traductor aquí, le puede traducir a español. Mire, dice crear una nueva estación. Y ahí dice Difusión. Estación. Bueno, y ahí sigue. Ahí está lo siguiente. Si usted no tiene esto para, si no tiene para poderlo traducir, le invito a que instale esa, a que agregue esa extensión a su navegador. Ok. Ahora nos vamos a la siguiente, que es poner todos los datos aquí. Lo primero que hay es el nombre de la radio. Lo primero es el nombre de la radio. Entonces, en este caso ponemos el nombre de lo que es la radio estación. El nombre de la radio estación. Pongámosle que se llame Radio... Vamos a poner en mayúscula. Usted lo puede poner como usted quiera. Radio Jesús es mi amigo, por decirlo así, ¿verdad? Radio Jesús es mi amigo. Ahora aquí usted va a tener que poner un correo electrónico. Un correo electrónico puede poner cualquiera, el que usted quiera, ¿verdad? El que usted tenga ahí. Usted pone un sitio web, si lo tiene, pone un sitio web www.supaginaweb.com O sea, el nombre de su página web lo pone aquí. Pero recuerde, tiene que ir no así como dice aquí www. Sino que vamos a escoger, vamos a escoger este de YouTube. Vamos a escogerlo así. Tiene que ir aquí para que se lo pueda aceptar Tuning. Si usted mira ahí me tira un error, ¿por qué? Porque no está... ¿Cómo lo puede aceptar? Entonces vamos a quitar el... Acuérdese de quitar el SSL. O sea, básicamente es, por decirlo así, para que no confundirlo, Entonces, http, barra inclinada, por decirlo así, ¿verdad? Http, dos barras inclinadas. Aquí lo mira usted, mire. Http, dos puntos, dos barras inclinadas, punto com. Http, dos puntos, dos barras inclinadas. De ahí, su página web punto com. Si usted mira ahí ya lo recibió, ¿ok? Perfecto. Ahora, el URL, ¿qué es esto? Esto es aquí, es el puerto, es lo mismo que pusimos aquí. Acá, mire, http, dos puntos, dos barras inclinadas. Ok. Ahora, después de que pongamos esto, ¿qué vamos a poner aquí? URL de streaming es el puerto y el IP de su radio. Yo voy a buscar alguna radio por acá. Alguna radio de alguno de nuestros clientes. Cualquier radio. Voy a agarrar cualquier radio de las que tenemos. De estas poquitas que tenemos acá, vamos a agarrar cualquier radio. Vamos a ver. Esta vamos a agarrar. ¿Ok? Cualquier radio acá. 97, 64. Ok. En el caso aquí ya lo había puesto. Ya lo tenía aquí. Listo. Ok. 97, 64. Esta es mi dirección IP. Esta es la IP. Dos puntos y este es el puerto. Es lo que le da a usted la empresa para que usted configure sus datos. Lógico, la contraseña falta. Pero aquí está lo que es su IP y su puerto. Usted pone así como está aquí. IP y puerto. Recuerde, decirle a la empresa que le provee el servicio de streaming que le dé el puerto de transmisión directa. No el puerto de Autodj, porque si le da el puerto de Autodj, no le va a aceptar aquí el tuning radio. Tiene que ser su puerto de transmisión directa. Recuerde que el puerto de Autodj es diferente a este puerto. Ok. Ahora, una vez hecho esto, usted elige el país. Si está en Estados Unidos, pone una S. Una C, perdón. Una S, perdón. Y se va hasta aquí abajo. Y como puso usted la S, entonces le va a aparecer... Recuerde que aquí lo tenemos en español. Entonces tenemos que poner la E de Estados Unidos, porque la tenemos en español. Es decir, es la verdad. Usted busca su país. Estados Unidos. Pero si está en Estados Unidos, es usted. Si dice aquí inglés, pues usted busca español. O español. Como le va a aparecer en inglés a usted, solo pone SPA. Ok. Ahora aquí en formato pone... Los formatos que va a llegar, usted pone variado. O si va a transmitir un solo formato, pues un solo formato. Pone variado. Ahora, si usted tiene una radio FM. Entonces usted va a elegir esta opción aquí. Y aquí va a poner la señal de llamada. O sea, por ejemplo, W, B, L, B o K, R, F, C. Algo así. Que hay una llamada. Hay un común identificador de la radio. ¿Verdad? Si es AM o es FM. No importa si es AM o FM. Ok. Luego aquí pone la frecuencia. Si es 95.y algo. Aquí elige si es AM o es FM. O si es un... Televisión por cable. Pone el nombre de la ciudad. Pone el nombre del estado. Ok. Perfecto. Pero lo vamos a hacer como que estemos registrando una radio por internet. Sin que sea AM o FM. Aquí nos dice el logotipo. El logo puede llevar 600 por... 500 por 500. 500 por... O qué sé yo. O 300 por 300. Puede llevar 600 por lo que le tire lo demás. 600 por 500. No importa. Vamos a subir un logo normal. Como cualquier logo que me encuentre acá. Por acá voy a encontrar un logo. Lo voy a subir. Vamos a ver. Vamos a buscarlo. Es una imagen aquí. El logotipo de la empresa. Por decirlo así. El logotipo de la empresa. Lo vamos a buscar. Por aquí lo tenemos. Y le damos aquí. Click. Y ya tenemos el logotipo de la empresa subido. Ok. Vamos a pausar un poco la transmisión. Entonces. Lo siguiente ahora. Ya tenemos. Recuerde que a usted le va a poder salir esto todo en inglés. Ok. Usted lo tiene que aquí darle traducir su navegador. Ahora ya tenemos aquí el. Bueno. Ya tenemos aquí nuestro logotipo. Creo que nos saltamos un paso aquí. Bueno. Lo del correo. ¿Verdad? En el caso del correo. Aquí pues usted va a poner su correo. Luego aquí le pide el correo que va a tener de contacto esta estación. Yo voy a pegar el mismo. Usted pues si tiene el mismo. Pues pone el mismo. ¿Verdad? En el caso aquí nos pide. Si usted tiene Twitter. O Twitter. Usted pone su Twitter. ¿Verdad? Él pone el popular así. Haxtai. Creo que ahí se llama. Y luego pone su Twitter. ¿Verdad? Ahí está. El de la empresa. Luego aquí pone su número de teléfono. O el número de teléfono de la radio. Un ejemplo. Luego aquí pone un eslogan. Si la radio tiene un eslogan. Por ejemplo. Esta se llama. Le pusimos así. Radio Jesús es mi amigo. Predicando la sana doctrina. Por decirlo así. O predicando lo que otros callan. Así. O sea. Usted le puede poner un logo. El eslogan que tenga su radio. Aquí pone una pequeña descripción. Una pequeña descripción. Cualquier. Una descripción que usted quiera. Lo vamos a poner esto como de relleno. Pero que es una descripción. Es por decirlo. Por decirlo así. Somos radio. Se me olvida el nombre. Que le pusimos aquí. Somos radio. Jesús es mi amigo. Una radio que transmite. Cualquier cosa. Una descripción de su radio. Aquí en comentarios. Pues ahí. No ponga absolutamente nada. Y luego marca aquí. Donde dice. Aceptar. Una vez hecho esto. En aceptar. Usted le da. Inscribir. Inscríbeme. Entonces. Cuando usted le dé. Cuando usted le dé. Inscríbeme aquí. Automáticamente. Le va a salir. Un mensaje aquí. Le va a salir un mensaje. De que. Que le va a salir. Thank you. O sea. Muchísimas gracias. Por escribirte. Si tu radio no aparece. En. En 24 horas. O 78 horas. Y toda la cosa. Hay un correo. De bienvenida. Que le da. Y que le dice. Que tiene que esperar. Esperar ahí. En su correo. Valga la redundancia. Un correo. Que le va a mandar. Tuning Radio. Así que. Este es el video tutorial. De cómo registrar una radio. En Tuning Radio. Espero les sirva. Sea de mucha ayuda. Y les sirva para ustedes. Que quieren tener su estación. En Tuning Radio. Recuerden que Tuning Radio. Es una de las. De los directorios. Que almacena. Una cantidad. Sorprendente. De radios. Y es. Muy. Pero muy. Recomendado. Que usted tenga su radio. Aquí registrada. Ya que. Desde el momento. Que usted la tenga registrada. Esta aplicación. Está disponible. Para teléfonos. Iphone. Android. Blackberry. Y también. Para. Lo que son. Windows. ¿Verdad? Windows. Teléfono. Windows. Pony. Algo así. Está accesible. Entonces. Y. La aplicación. Hay una versión. Totalmente gratis. Que la puede instalar. En su. Teléfono. Se despide como siempre su hermano y amigo Carlos Vázquez Administrador y CEO de Proca Producciones.